Hola Salfate, mi amigo, muchas gracias por tus maravillosas palabras, tus felicitaciones, tus saludos y tu afecto personal. Muchas gracias Salfate, muchas gracias a ti y muchas gracias a esas encantadoras azafatas, señoritas que te acompañan y a estos amables compañeros de programa Así Somos y Pollo en Reserva. Bueno, estoy eternamente agradecido por tu manifestación de apoyo, solidaridad y tu amistad y espero poder un día pagarte todo el favor y todo el afecto que has mostrado para conmigo hasta el momento. Porque como he dicho en diferentes vídeos Youtube, en diferentes artículos míos, hay una red de control muy grande y muchos periodistas aquí en España y en otras partes que han querido ayudarme a realizar una serie de programas televisivos, ya comenté que han sido amenazados, hasta abogados míos y eliminados. Pero un problema existe en el hecho de que estas personas, con su buena intención, que querían, al conocerme, meterme en programas televisivos para revelar todos los enismas y misterios que faltan por resolver, las entes, las entes, los Illuminatis, el Club I del Verde, el Vaticano, toda esta camarilla de gentuza, pues hacen una presión constante para que no se revelen estos enismas y misterios, porque una vez que se revelen, se derrumba todo el tenderete, todos los negocios que los Illuminatis a lo largo de siglos han formado en toda la tierra, claro, naturalmente han formado a base de matanzas agresivas y millones de muertos, han formado un sistema, controlando a los gobernantes, a las noblezas, a las religiones, se derrumba, porque nos acercamos velozmente al 2012, una fecha muy significativa, profética, en que muchos enismas y misterios se revelarán y muchas sorpresas esperan para la humanidad. Quería decir con esto, que muchos bien intencionados periodistas que querían ayudarme, se han acobardado, que es decir, cuando han recibido amenazas, por parte de sus directivos o sus productores, se han echado para atrás, pero eso ha sido un error equivocado, porque la cobardía ha hecho que se queden arruinados y que hasta pierdan sus trabajos y en algunos casos hasta la vida. La cobardía no es buena. Es un ejemplo cuando, no ya en personas individuales, sino como naciones, como Hitler, el tercer rey, con tanta soberbia y tantas matanzas agresivas a tantos millones de personas inocentes, judíos y no judíos, tanta invasión y tantos fusilamientos de niños, mujeres, apoyados por el concordato del Vaticano y la Iglesia Católica y otras religiones, ¿cuál fue el final? Desastre, ruina, derrumbe de toda una nación, división de la nación, escravitud y muerte en Rusia y en otros países, fusilamientos y hambre. Lo mismo que en otros países, sea en Italia con Mussolini, sea con Japón, con Hirohito, las agresividades y las matanzas separan y terminan derrumbe. Y la organización más criminal y diabólica que hoy controla el mundo, el Vaticano y sus sectas satánicas, sus ocultistas satanistas, van a terminar peor que todos ellos juntos. Porque tienen en su cuenta un pago que realizar por las millones y millones de vidas que han asesinado, quemados vivos, millones de niños violados y sacrificados en los monasterios a los demonios. Hasta el día actual, toda esa cuenta sangrienta, horrible y diabólica la van a pagar pronto. Entonces los gobiernos, empezando por las Naciones Unidas, ya tienen en actas la destrucción de Babilonia la Grande, el catolicismo, el Vaticano. Va a ser un golpe de muerte eficaz, por dos veces. Una vez los van a quitar todas sus posesiones para compensar a los millones de vidas que han asesinado y niños que han violado y niños sacrificados. Porque van a salir pronto en las actas todos los niños o la mayoría de niños que han sacrificado esta gentuza criminal y se van a indemnizar despojándole de todos sus bienes. Y una segunda parte, van a destruir todo el sistema religioso. Los van a hundir. A modo de ejemplo, tanto en Naciones, en potencias satánicas, religiosas, como en personas con poder. Digamos, por ejemplo, sea Gaddafi o sea de Saddam Hussein, con tanta soberbia y tanto poder y tanto dinero, hicieron, por ejemplo, Saddam Hussein matanzas atroces a los kurdos, hombres, mujeres y niños gaseados, y matanzas a asesinatos brutales. ¿Cuál fue su final? ¿Cuál fue su final despojándole de todos, destruyendo Irak y escondido en una tarjea cuando le sacaron y colgaba? ¿Cómo ha terminado Gaddafi? Destruyéndole de todos, su poder, su nación y él muerto en una tarjea de igual manera. Pues de la misma manera, el Vaticano terminarán en tarjeas, terminarán en váteres escondidos bajo tierra, cuando empiece a desenvolverse todos los crímenes y atrocidades que han cometido a lo largo de la historia hasta el día actual. Esa gentuza me tiene miedo, amigo Salfate, y por eso ejercen presión con sus amigos políticos, con sus logias, sectas satánicas, para que mi voz no se oiga en parte alguna. En medio televisivo, por causa de los esqueletos, de los gigantes dentro de rocas, de los extraterrestres dentro de rocas, de las mujeres dentro de rocas, vivas, vivos. Y tienen miedo de que una vez que esto se destape, se destapa todo y se derrumba su sistema monetario criminal. Pues de la misma manera que naciones y potencias y hombres individuales o dictadores han acabado dentro de la tarjea, así acabará. Porque ya incluso hay profecías de Malaquías y otras profecías de cómo va a terminar pronto el Vaticano. Y este, este criminal es el último Papa. Por eso te decía que muchos periodistas que me conocen han querido meterme en medios televisivos, en programas televisivos para revelar en Inman y Misterio. Ya sabes que los han amenazado incluso con contratos firmados con una televisión, Antena 3 Televisión de Madrid, para abrir rocas con gigantes dentro en España. Y les amenazaron de igual manera de los de arriba, del club y del veiglo, los Illuminatis, y el Vaticano, para que de forma alguna se hiciese contrato. El gerente, Jimeno de Priede, acobardado y rastrero, cómo terminó en la cárcel y los demás periodistas que tuvieron contacto mío se echaron para atrás, pregunta si están vivos todavía. Todos que se han acobardado han terminado mal. Pero por eso es para ti un elogio y tu equipo, de que has sido tan valiente, tan audaz, tan compañero, con dos en tu sitio, que no has tenido miedo, amenazas, aconsejos, y me has dado honra, y has enunciado mi nombre repetidas ocasiones y me has mandado saludos. Por eso tienes un premio que se te ha de dar. Porque hombres como tú, valientes, como dice el dicho, que los cobardes mueren muchas veces durante su vida, pero los valientes una sola. Y te puedo garantizar, amigos alfáticos y compañeras simpáticas de equipo y amigos de equipo, así somos. Hay gente, mucha gente, y eso créeme lo que no es fantasía, que no morirá nunca más. Están preparados para vivir en la Tierra eternamente. Tanto en la Tierra como dentro, en el centro de la Tierra, las múltiples personas que hay allí. Cuando el DNA se empieza a requerir, cuando los extraterrestres se han echado, y cuando los cómplices de estos extraterrestres se han aplastado y destruido. Por eso te digo, hay un premio, valientes, alfáticos, que se te ha de pagar a ti, a tus compañeras y a tu equipo. Porque me has dado honra, me has apoyado, y eso se te debe, y se te ha de pagar. Porque hombres como tú son los que hacen historia. Porque tanto en Chile, como te he dicho muchas veces, en México, en Perú, en infinidad, en Europa, se te conoce ya, y se te da honra. Porque eres un tío, no sólo valiente, inteligente, un hombre capaz, un hombre que con tu simpatía personal, tu alegría, tu inteligencia, sacas enismas y misterios, los revelas de una manera atractiva, que llega a todos los hogares, y tienes infinidades de simpatizantes, como también tienes enemigos. Los enemigos, que son los aliados del antiguo Pinochet, que ya, pregunta dónde está Pinochet ahora. Esos sí te odian, porque esos odian a todo el mundo, porque esos han aplaudido la matanza de jóvenes, chicos y chicas chilenos, asesinados como la basura por orden del Vaticano. Esos sí te odian, pero no te pueden ni tocar ni a ti, ni a tu equipo, ni a mí. Por eso, Salfate, se te deben mucho. Yo te debo mucho. Y siempre, siempre me acuerdo de ti. Cuando hablo en compañía de mis amigos, asociados, siempre te elogio, y siempre hablo de ti y de tu equipo, con palabras, no sólo elogiosas, sino de simpatía y de afecto. Porque eres un hombre valiente. Eres un hombre destinado para la gloria. Y te agradezco una vez más, amigos Salfate, simpáticas señoritas, atractivas señoritas que te acompañan. Sois una maravilla. Sois unas mujeres ideales. Dentro de la belleza de la mujer chilena, sois lo mejor de lo mejor. Y vosotros también, amigos de Salfate, de equipo. Me gustan solamente mandar elogios a las señoritas. Pero, no obstante, aprecio a la compañía, también masculina, de Salfate. Porque sois unos personajes simpáticos, atractivos, inteligentes. Y no sé cómo explicarte, Salfate, cómo agradecerte con palabras. No las tengo. Me faltan de elogios, de simpatía y de afecto. Gracias, Salfate. Y espero que un día nos veamos en Chile. Espero personalmente a ti y a estas simpáticas señoritas daros un fuerte abrazo, invitaros a comer y agradecerte de todo corazón el afecto, los saludos, la simpatía que has mostrado por mí. Gracias, Salfate. Eres el tío más grande del planeta. Hasta pronto, amigo. Y un beso para todas vosotras, simpáticas señoritas. Hasta pronto.